¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Dios te surveys, reina y madre, de misericordia y de ventura, esperanza nuestra, Dios que sabe, aquí llamamos los desterrados, hijos de Eva, aquí suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de lágrima, esa pues señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros, esos sus ojos, misericordiosos, y después de este desierto, muéstranos a Jesús, cruz, bendito desierto, hombre de Dios. Oh, que adorca, oh, que adorca, lloramos nosotros con la Madre de Dios, para que seamos dignos, alcanzar, alcanzar, la promesa de Jesucristo, amén. ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Huelva! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Huelva! ¡Viva la hermandad de Huelva! No quiero, madre, sentirte y mirarte cara a cara. Después de tanto escribirte, de tantas cosas decirte, hoy no encuentro esa palabra. Por eso vengo a sentirte y a mirarte cara a cara. Eso me hace que tú sabes que en mi corazón no cabe. Tanto amor, pastora mía, que sea la luz de esta tarde la que a tu plaza me guía. Cuando te mire a la cara, mi suspiro sin palabras me arranque en el corazón. Para que grita tu planta, viva la madre de Dios. Que suenan los aplausos, nos encontramos en los pintos más especiales de este camino de la hermandad de Huelva. Como es la charca y cantándole también, como es tradicional, Paco Millán. Escuchamos. En Huelva existe un camino. Con millones de pisadas. Guardián de lo más divino, espero del peregrino. De estos que entregan el alma, que en Huelva existe un camino. Con millones de pisadas. Siguiendo a su sin pecao, siempre soñando a su lado. Nunca acaba tu sendero, que tus huellas van marcando, caminando el año entero. Con tu amor fuimos creciendo, que vuelva a su sentimiento, que el que lo quiera entender, tendrá que ver el primero del manantía a recuperar. ¡Para cada campeón, que lo merece! Pues seguimos viviendo aquí estos momentos especiales que nos dan el camino, el segundo día, en las charcas. Nos afinan las guitarras para seguir disfrutando aquí de este día de camino. Salve, sol de la marisma, los dos tenemos que hablar. De esos ratos de la vida, de estos que tanto lastima, de los que me hacen duda, salve, sol de la marisma, todos tenemos que hablar. Hay una estrella en tu cielo, en tu inmenso firmamento, que necesita de tu luz, yo te doy todo lo que tengo, tú a cambio le das a luz. Y perdóname Rocío, yo que nunca te he pedido, pero es tan grande su amor, que viene haciendo el camino dentro de mi corazón. Vuelva, te reza la charca, plegaria del corazón. Que hasta la brisa se para, cuando la marisma calla, escuchando tu oración. Vuelva, te reza la charca, plegaria del corazón. Vuelva, te reza la charca, plegaria del corazón. ¡Vuelva, te reza la charca! Viva la miel de Rocío, viva la blanca Paloma, viva la reina de las marismas, que viva la madre de Dios, viva la hermandad de Huelva, y que viva su hermano Ayud. Pues Paco Millán, el protagonista aquí en la charca tantos años y para la romería del próximo, del 2015, será también protagonista porque será el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Huelva. Le queremos dedicar este momento bien especial a nuestra madre, con todo nuestro corazón. Vamos allá. Que me digan esta noche que el Huelva no es rociera, que el Huelva no es rociera. Estos que ponen en duda la devoción de mi tierra, que vengan los que critican y va a la entrada de Huelva. Caras llenas de cansancio, reflejo de los caminos que vienen atravesando, sudores del peregrino que viene todos los años. Si Huelva no es rociera, dime esto qué es lo que es, miradame la carrera, si esto no será más fe, que vengan los que no vengan. Participando todos los romeros, todo el mundo, que está aquí en la charca de esa sevillana, si vuelvan o rociera, dime qué es lo que es. Manguara, ha sido el grupo cantonado y lo seguimos escuchando y disfrutando aquí. Que me digan esta noche que su carreta no es bella, que su carreta no es bella. Sus seis columnas custodian el sinpecado de mi tierra, que viene envuerta en aroma de tantas flores que lleva. Y posada sobre ella, una corona de plata, que le da tanta belleza, que solamente al mirarla, ya se adivina que es Huelva. Si Huelva no es rociera, dime esto qué es lo que es, miradame la carrera, si eso no será más fe, que vengan los que no vengan. La devoción de mi ente. Que año tras año te sigue, paso a paso por los senderos, cuando cruje la madera de tu rueda y se escuchan los cohetes en el cielo, Huelva entera allí te espera, ya se sienten los latíos que caminan afuera. Y parece más bonita la mañana cuando el sol va decorando tus varales, se nos clava tu mirada, y se ven los peregrinos con lágrimas en la cara. Y nadie sabe ni sabrá, quién se fue luego y no vino, la Virgen sabe de más que Huelva, que Huelva, Huelva, es mi sinpeca divino. Pues entonando de nuevo Manguara, esa sevillana, cuando afloran los aplausos en la charca, y estos momentos, cada vez le queda menos, escucharemos dentro de unos instantes esa salve que será lo último que se le cante al sinpegao en la charca. Aunque antes, vamos a escuchar la cuarta de los Manguara. ¡Vamos allá, Manguara! Quererte, sentirte y tenerte, cerca de nuestros corazones. Desde aquí se perciben emociones que tendrás, mis sinpecaos que tanto llenas, que desprende mil amores. Tanta gente emocionada, tantos vidas y tantos jóvenes. ¡Vacos! No hay momento más bonito en el camino que tus muros arpicándonos la cara en este cerco divino. Cuando vuelva a dar silencio, se callan hasta los pinos. ¡Vacos! Y nadie sabe ni sabrá quién se fue, lo oigo y no vino. La vieja sabe de más que vuelva, que vuelva, vuelva. ¡Es mi sinpecao divino! ¡Vacos! ¡Vacos! Ahora sí, vamos a escuchar esa... Esa salve. Aunque también se escuchan por ahí otras sevillanas dedicadas a los sinpecaos. Y también se escuchan por ahí otras frequency, la evolución localizamos. Ay, además del trozo quedaba. Chao, cheo. Ya, estábate. Fuera. Y sentía a ti al centro, y el osielo estaba ac量ada. ¡Ay, que en cada foto se llena! ¡Que se vaya aquí roto! ¡Ya! Te debería haber sido la foto. ¡Venga, va, eh! ¡Pero yo te la salve, yo! ¡Venga, va! Todos, eh, por favor. ¡Vaya, Carlín! El pecado de esta vida, blanca paloma, salva no. Y alumbra mi camino de esperanza y de razón. ¡Vamos allá! La alegría de este día perdure siempre en mi corazón. ¡Pastora mía! ¡Pastora mía! ¡Blanca, azucena, roja, verde, reina alambarisma! ¡Señora de mis sueños, por dueña de la almanía! ¡Sálvame, rocío, sálvame! ¡Salve, pastora divina! ¡Reina de la Rosina y madre de Dios! ¡Salve! ¡Salve, reina maris meña! ¡Que de fe y aroma a mi blanca paloma traigo el corazón! ¡Vamos a apretar! ¡Vamos a apretar, cabuca! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Te esperaré, con la fe de que en la gloria yo contigo siempre estaré, cuanto te quiero. Te esperaré, con la fe de que en la gloria yo contigo siempre estaré, cuanto te quiero. Te esperaré, con la fe de que en la gloria yo contigo siempre estaré, cuanto te quiero. Te esperaré, con la gloria yo contigo siempre estaré, cuanto te quiero.